¿Qué es la visita de la pandemia? La capacidad productiva, todo lo que es el sistema científico tecnológico, las universidades que tiene Tucumán, para luego a partir de esta visita poder empezar a profundizar en las áreas de interés que tenemos tanto nosotros, como el gobierno de la provincia, como Australia a través del embajador. Así que ese es un poco el objetivo de esta visita, que conozca, que se interiorice de todas nuestras capacidades y para luego poder profundizar la relación. Fue un elemento importante en mi programa general. Es mi primera visita a Tucumán y quiero hablar con sus universidades y representantes de industrias para desarrollar y fortalecer enlaces entre Tucumán y mi país. ¿Hay una posibilidad de que usted participe de la Semana de la Ingeniería 2022? Espero que sí, espero que sí. No sé si o no voy a hacer aquí en Argentina, pero espero que yo o mi colega vaya a participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Básicamente la importancia que tiene la posibilidad de intercambio que se pueda generar a partir de estos países con nuestra universidad y particularmente en forma directa para nuestros estudiantes, nuestros investigadores, nuestros docentes y los graduados. Lo que más resalto de este tipo de intercambio, o este día de trabajo que se hizo, una jornada, de poder saber qué posibilidad tiene realmente nuestra comunidad tecnológica de poder hacer intercambio con este país de Australia, que es uno de los principales países más desarrollados que tiene a nivel mundial y que eso también nos da una posibilidad de poder vincularnos con todo el ámbito académico, y que eso también nos da una posibilidad de intercambio con todo el ámbito académico.